Hola chicos, bienvenidos a este otro video con SIG Masters Y este es un video bonus Podemos decir el sexto video, pero es un video bonus Que les traigo Para hacer algunos cambios con su juego de Pong Una vez que ya lo hayan terminado Como ven, como yo les dije, para poner a nuestro NPC O nuestro contrincante Más fácil, lo más difícil que tenemos que hacer es cambiar este número ¿Verdad? Ahora Y nuestro balón, por ejemplo Aquí Siempre va a correr exactamente igual ¿Ok? Pero eso no le pone interés al juego Entonces Lo que podemos hacer es, vamos por ejemplo a subirle la dificultad máxima Al NPC a 8 Y nos vamos a ir al Vamos a irnos al movement Al del personaje ¿Ok? Ahora, una vez que leemos On collision enter O sea, cada vez que choquemos con nuestra Coleccionamos con nuestro balón No solo lo vamos a cambiar Vamos a poner que cada vez que ya traspasó Entonces La velocidad El speed Vuelva a la velocidad original Que era 8 ¿Ok? Y aquí Perfecto Ok Vamos a ver cómo funciona No hay errores Probamos Entonces vemos que conforme pasa el tiempo Nuestro balón Nuestro balón Nuestro balón va a ir yendo más rápido ¿Ok? Como le pusimos 0.5 No se nota mucho la diferencia Pero ¿Dónde se nota la diferencia? Si ven Ya nuestro oponente No siempre la toca desde el centro Sino que ya se le traspasó Y ahí vuelve a pasar ¿Ok? Ahora sí Volvió a la normalidad Y eso es todo Así Podemos irle añadiendo más dificultad Vamos a pasar el juego aquí Podemos añadirle más dificultad A nuestro juego Como ven La velocidad ya está en 10.5 Y de esa manera Le añadimos más Dificultad a nuestro juego Igual podemos venir aquí Vamos a poner pausa Y ponemos en vez de 0.5 Que sea Aquí Que sea 1 En el de 1 Se la vamos Y en el de 1 Y así va a ser más difícil Más rápido De esa manera Va a ser Un reto más grande Y no siempre vamos a estar Jugando ahí Simplemente Le añadimos la dificultad Le añadimos la velocidad A nuestro balón ¿Ven? Ya vamos rápido Ahí perdí Ok Ahora Otra cosa Es La habilidad De no solo jugar Contra una computadora Sino jugar Contra otra persona Entonces ¿Qué hacemos para eso? Simplemente Vamos aquí A el npc Y vamos a añadir Una variable más Vamos a poner Public Bold El bold O que es Boldiano En este caso Es para ver Si una variable es verdadera O es falsa En este caso Vamos a ponerle Player Two Ok Y vamos a poner aquí Update Vamos a hacer aquí Is Si no es Player Two Ok Poner esto Player Two Es igual que poner Player Two Es igual a False Lo mismo es poner esto Que poner esto Ok Entonces aquí estamos diciendo Si no es el Player Two O sea Si no es un Si no es otro jugador Si no es la máquina Vamos a encerrar Todo esto Ok Entonces todo este código Va a pasar Si no es Un jugador Ahora vamos a ir A nuestro script de movimiento Y vamos a copiar Y pegar Este script que tenemos aquí Ok Entonces Vamos a poner Else En caso de que Si sea un jugador Entonces lo que va a pasar Es esto Ok Perfecto Y listo Con eso ya podremos manejar También al contrincante Ok Vamos a revisar Ahora solo hay un pequeño problema Que cuando movamos A nuestro contrincante También nos vamos a mover nosotros Bueno Ahí sigue siendo nuestro oponente ¿Por qué? Porque si vemos aquí En el NPC Todavía no somos Player Si lo seleccionamos Entonces Ahora nosotros vamos a mover A los dos Uno se mueve más largo Que el otro Porque la velocidad Por ejemplo Ahí no va a mover Ninguno Porque la velocidad De uno Es mayor que la de otro Pero si lo ponemos aquí Por ejemplo Le ponemos 15 igual Entonces los dos Se van a manejar igual Pero lo que queremos Es que otra persona Maneje O se mueva A nuestro jugador Entonces Lo que podemos hacer Para eso Una solución En este caso Va a ser irnos a Project Settings Input Y vamos a crear Dos inputs más Para los 17 O para que sea Aún más fácil Vamos a dejarlo en 15 Nuevo Vamos a ir Colocamos por ejemplo En vertical Le damos clic Y le damos Control D Para duplicar Ese axis Entonces nos queda Exactamente igual Y lo volvemos a hacer Una vez más Ahora tenemos Tres vertical A este vertical Aquí le vamos a poner P1 De Player 1 Y le vamos a quitar Por ejemplo Que el jugador 1 Se mueva Con las teclas S y W Entonces quitamos esto Y le ponemos eso Entonces que el jugador 1 Solo se mueva Con la S Y con la W Ok Y que el jugador 2 Que solo se mueva Con arriba Y con abajo Entonces le quitamos Este Y le quitamos Este Perfecto Ok Entonces ya que tenemos Nuestros inputs ahí Vamos a Irnos aquí en el PC Y vamos a cambiarle Aquí En vertical Quitamos vertical Y ponemos P2 Ok Y en movement Quitamos vertical Y ponemos P2 1 Ok Ahora si lo probamos Vamos a esto Si lo probamos Debería funcionar Aquí estoy moviendo Al jugador Al 2 Y aquí Al 1 Entonces ya podemos Decirle a nuestros amigos O a quien queramos Que se eche una partida Y ya con nosotros A ver A ver Quien es el mejor En punk Pues ese ha sido todo El bonus Por ahora chicos Y nos vemos Nos vemos Hasta que saque La próxima serie De videotutoriales Bueno chicos Los veo Y Chau 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 Chau